Sí. Lagarto, estamos en la puerta del hospital privado porque en este momento está siendo sometido a cirugía el jugador Pablo Guiñazú, la reciente incorporación de Talleres, que el último sábado en un entrenamiento sufrió, en realidad era un partido amistoso con Racing de Córdoba, sufrió una fractura en la zona maxilar izquierda y por ese mismo motivo está siendo intervenido en este mismo momento. Justo lo encontramos aquí en la puerta a Fácil Presidente de Talleres para conocer qué novedades tiene, si hay algún dato de último momento, sabemos que está también el cuerpo médico de Talleres aquí en la cirugía, ¿hay algún dato más que se pueda saber o hay que esperar el parte oficial? No, no, esperar, está en cirugía acompañándolo, acá su representante que ha sido un hombre clave en todo esto para que Guiñazú esté en Talleres, su familia, ha venido su madre y sus hermanos del general Cabrera, así que está acompañado con toda la familia, está acompañado con la familia del Vía Azul, que lo estamos acompañando en un momento difícil para él, pero esperando que todo salga bien y en algunos minutos seguramente ya estará terminando todo. ¿Cómo estaba él en la previa? ¿Había manifestado algo? ¿La bronca, imagino, por haber llegado el jueves y 48 horas después haberse lesionado? Mirá, nos llamó mucho la atención la forma que él reaccionó, realmente un hombre anímicamente de hierro, él dice quédense tranquilos, que en cuatro semanas estoy con los pantalones cortos defendiendo los colores de Talleres, quédense tranquilos, esto va a ser rápido, así que bueno, un hombre con una impronta mental y con una fuerza interior muy grande, así que eso va a ayudar indudablemente mucho a este momento difícil, era su primer entrenamiento con Talleres y bueno, no esperábamos esto, son las cosas y los imponderables que el fútbol pone y lo importante, bueno, estar todos muy unidos, muy al lado de él, al lado de su familia y esperando que realmente termine todo bien. Teniendo en cuenta fácil esta lesión y que el campeonato, digamos, es corto, Talleres tiene mucha expectativa y que va a estar un mes prácticamente afuera de las canchas, ¿se piensa en reforzarlo con otro jugador incluso a pesar de que se puede incorporar más adelante en el sur? Mirá, es algo que vamos a hablarle con el entrenador, en principio no, en principio Talleres tiene un plantel de 30 jugadores, tiene chicos surgidos de las divisiones inferiores, un plantel que está completo, estas son circunstancias del fútbol, lo hablaremos con Darío, pero en principio no, y pensando sobre todo que en unas 4 semanas ya Guiñazú va a estar nuevamente con nosotros. Hoy lo más importante es la parte humana del jugador, hoy la parte futbolística pasó a un segundo plano, ya habrá tiempo para que él se restablezca, esté bien y nos dé mucho de lo que nos viene a dar, hoy lo más importante es la persona, es él, es su familia, que estén bien, acompañarnos, que en la parte anímica y moral sepa que Talleres y todos los hinchas de Talleres están al lado de él en este momento y ya los futbolísticos lo solucionaremos después. Gracias, Fácil. Gracias, gracias. Bien, ahí ingresa entonces el presidente Talleres para chequear ante los médicos cómo presenta su estado de salud en este momento Guiñazú, mientras está siendo sometido a esta cirugía. Siguen ustedes. Bueno, muy bien, ya lo están esperando en este mismo momento. Bueno, dijo que no iban a sumar a nadie, ¿no? No, no, por el momento no. Se la van a arreglar con lo que tienen. Dijo con muchos chicos que van asomando de la cantera de Talleres que se está trabajando realmente muy bien ahí. ¿Tiene alguna cosa interesante en la cantera? Todavía están orejeando las cartas como en el truco, los que han trabajado realmente muy bien y les llevan cuatro o cinco años de trabajo, es Instituto y Belgrano. Y Belgrano, claro. Por eso los dos, tanto Instituto como Belgrano, tienen la mayoría de jugadores del plantel forjados en su propia cantera. Y lo que es, Talleres va a empezar a fruto, que Talleres va a empezar a cosechar seguramente en un par de años. Pero tienen algunos chicos que va subiendo CUDELK y seguramente con esos chicos van a terminar de moldear un equipo que según mi punto de vista puede llegar a ser muy competitivo. Está bien, bueno.